Este lunes se registró la cifra más baja de hospitalizaciones en los últimos 14 días, con 918 personas internadas por COVID-19. Sobre el descenso en los casos diarios, el secretario de Salud Estatal, Manuel de la Ocavazos, explicó que esto se debe, en gran parte, a que la gente no ha querido salir a realizarse la prueba COVID por las bajas temperaturas registradas en días anteriores. Sí hay contagios, hay muchos contagios todavía. No hay que dejarse llevar por esta imagen de 189 contagios. Hay más contagios. ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunas personas que no han salido a hacerse la prueba. Tienen frío, no se le hacen la prueba, pero seguramente hay más contagios. En cuanto a las defunciones, lamentablemente 31 familias atraviesan la pérdida de un ser querido. Con el reporte de este lunes, ya suman 8.727 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia. 5.658 adultos mayores que nos han abandonado. Hoy hay muchísimas familias, 8.727 que sufren por la pérdida de un ser querido. Nuevo León ya tiene 164.573 casos acumulados de COVID-19, los cuales ocurren frecuentemente en el grupo de los 25 a los 45 años de edad. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjaraz, Fernanda López, Noticias 28.